¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo después de un poco la resaca de las conferencias tanto de Microsoft como de Sony donde hablaron sobre la Xbox One y PS4, pues después de esa resaca de tanta información os traigo un vídeo para explicaros ciertas cosas de las dos consolas porque estoy viendo últimamente, sobre todo en Twitter y en foros y demás mucha mala información, ¿no? La gente que explica las cosas, no sé si es Adredo o por otros motivos no explica las cosas como tienen que ser y hay mucha desinformación y la gente pues muchas veces malinterpreta lo que se le dice, ¿no? La información que hay Lo que voy a decir yo a continuación no son cosas que me saque de la manga, o sea, que nadie me venga a decir que esto es mentira porque son cosas que están dichas por las dos compañías, tanto por Microsoft como por Sony Información que está contrastada, ¿no? Y espero que nadie me venga diciendo fanboy de Xbox, fanboy de Playstation fanboy de PC y odias a las dos consolas Solamente voy a dar información o lo voy a juzgar, eso queda en mano vuestra y después en los comentarios pues podréis poner las cosas que he dicho pues si os gusta lo que habéis visto una consola de otra o lo que os parece, ¿no? O si tenéis dudas, pero bueno Vamos allá, vamos a empezar por la Xbox One la cual creo que es donde está sobre todo el meollo, todo el lío que hay porque es la que han puesto un montón de cosas nuevas y la verdad Microsoft tampoco ha explicado como debería haber explicado las cosas, ¿no? No sé si por miedo o por tantear el terreno o por qué lo ha hecho pero no ha explicado las cosas correctamente sino que ha ido dando información a cuenta gotas desde que se presentó hace un mes la consola y bueno, pues reuní todo y voy a intentar explicar todo, ¿no? A lo mejor se me pasa alguna cosa y me vais a tener que perdonar alguna cosa, pero bueno, lo más importante no voy a explicar, eso fijo espero que alguna cosa menor que se me pase pues a lo mejor lo dejo en la descripción del vídeo Bueno, vamos a empezar Lo más importante, en lo que últimamente está muy candente conexión permanente en la consola Vale, no es conexión permanente en la consola Microsoft ya lo ha aclarado es una conexión cada 24 horas necesaria para chequear En ese chequeo hace un montón de cosas pero bueno, vamos a explicar Vamos a explicar Como he dicho, conexión cada 24 horas Si queréis jugar no solamente online sino si queréis jugar directamente tenéis que tener la consola mínimo una vez al día cada 24 horas conectada a internet No hace falta que sea solamente a internet de casa sino que valen dispositivos móviles para hacer ese cheque online Ese cheque, esa validación, como le queráis llamar solamente pesa unos pocos kilobytes según Microsoft menos de un mega y va... Había unos rumores que había escuchado yo por Twitter que podría estar bloqueado esta conexión que fue nada más de unos kilobytes porque la consola no te deja conexiones de menos de un mega y medio y estuve preguntando y estuve indagando y no, el mega y medio es lo que Microsoft te recomienda para jugar online No es ningún corte que de ahí abajo no podéis ni jugar ni podéis hacer esta validación ni nada por el estilo por si lo leéis o os lo cuenta Vale, como he dicho eso se puede hacer desde un dispositivo móvil en caso de que se os vaya a internet en caso de que estéis en un sitio que no haya internet en el pueblo, en la aldea de vacaciones, ¿no? y queréis jugar pues offline, ¿no? pues hacéis una vez cada 24 horas el cheque esté online Vale, ¿qué pasa si no hacemos el cheque online? Muy sencillo, no podemos jugar las demás opciones de la consola como ver, película, música todo lo que trae de multimedia sí, se podrá pero jugar no se puede y la pregunta de muchos que he visto por Twitter ¿y qué pasa si no hago un día la validación esta? pues no pasa nada ese día no vas a poder jugar y el día siguiente, a la semana siguiente al mes siguiente cuando vuelves a jugar pues haces la validación y vuelves a jugar no se te bloquea la consola no te la banean escuché un montón de tonterías respecto a eso y no, no no pasa nada de eso sobre todo esto es por mala información y por gente que va contando mentiras también la culpa es de Microsoft por no explicarlo como es debido y no explicarlo en su conferencia pero bueno las cosas como son, ¿no? Vale, otro tema muy candente y con mucho tema ahí metido tema de préstamos, de juegos y de la segunda mano aquí también se ha contado muchas mentiras como que no más puedes prestar tus juegos y que no hay segunda mano las dos cosas son mentiras básicamente las hay hay un sistema nuevo lo cual para algunos les parecerá raro algunos no les gustará otros sí eso ya es cuestión de cada uno pero podrás prestar los juegos y podrás comprar y vender los juegos segunda mano, ¿no? vamos a empezar por los préstamos hace ya como 7 o 8 días para dos cosas, ¿eh? Microsoft en su página web xbox.com puso cómo iban a funcionar las licencias de esto, ¿no? básicamente es lo que han explicado lo que no entiendo es cómo se hace 7 o 8 días lo explicaron en su web como no lo han explicado en la conferencia pero bueno allá ellos, ¿no? básicamente el sistema de préstamos es el siguiente en tu GameTag en tu cuenta puedes tener asociadas a otras 10 personas las cuales según Microsoft son 10 familiares pueden ser familiares no hace falta no te van a comprobar que sean familiares y mediante ese sistema les puedes prestar los juegos no hace falta no hay que prestárselos físicamente es darle a la caja y el disco y juega, no, no puedes tener por ejemplo yo estoy en Coruña y tengo un amigo que está en Madrid y le digo lo tengo asociado a mi cuenta y le digo pues oye juegue a este juego no, tómalo puedes jugar y lo descarga en su consola y lo juega ¿no? hay rumores que dicen que tienes como máximo 30 días no sé qué yo creo que esa gente se ha equivocado o sea a lo mejor al final es así pero bueno eso no se ha dicho lo de los 30 días es que ese amigo lo tienes que tener asociado a tu cuenta como mínimo 30 días no es lo asocio y mañana le presto el juego tiene que tener como mínimo 30 días asociado a tu cuenta para poder prestar el juego vale funciona así no se sabe si hay tiempo límite Microsoft no te va a cobrar nada por hacer eso lo pone lo voy a dejar en la descripción esa nota no va a cobrar nada que mucha gente me dijo que iban a cobrar por eso y después está otro tema que eso es que este es un rumor que dicen algunos que quizás tú prestes el juego y los dos lo podéis jugar eso no se sabe sería una buena idea la verdad que tú prestes un juego y tu amigo lo puede jugar y tú también sería un puntazo y el último de todos es que nada más puedes prestarlo a uno de tus cuentas de tus amigos asociados a la cuenta a la vez a la vez yo tengo un amigo que se llama Manolo y otro que se llama Pepe se lo presto a Pepe mientras lo tenga Pepe no se lo puedo prestar a Manolo para que me entendáis vale esos son los préstamos lo que sabe la historia de los préstamos respecto a la segunda mano básicamente no lo he explicado mucho Microsoft básicamente ha dicho que él Microsoft no va a cobrar nada por la segunda mano que podrás vender tus juegos en las tiendas como siempre y que eso de que si se cobra algo serán las editoras que las editoras si quieren podrán hacerlo pero Microsoft no va a cobrar nada por vender tus juegos ningún arancel por eso ni nada solamente han dicho eso no han explicado nada más no han explicado si podrás vender tus keys sueltas y quedarte con el físico porque si sabéis los juegos aparte de del propio disco trae una key de validación y tal eso no se sabe muy bien todavía pero su Microsoft no va a cobrar nada y que vas a poder comprar y vender juegos de segunda mano vale seguimos hay una cosa que se enseñó en la conferencia cuando se presentó la consola no en el E3 que fue el tema de televisión ese accesorio que es un accesorio que comprar aparte para que funcione solo se venderá en Estados Unidos en su lanzamiento no en el resto del mundo por lo menos de salida no va a funcionar en el resto del mundo vale otra cosa son los discos duros o el disco duro mejor dicho según un CEO de Microsoft no se puede cambiar el disco duro interno pero si se puede ampliar mediante un disco duro externo por USB bueno eso la verdad pues un poquito cagada eso es una cosa personal ¿no? otra cosa también muy importante es el Xbox Live el Xbox Live va a seguir siendo de pago y aunque no se ha hablado de precios eso yo me aventuro a decir que seguirá igual porque en Xbox la 1 era ya de pago y siguió al mismo precio en la Xbox 360 y sería un poco tontería cambiar en el precio porque ahora mismo yo voy y me compro 2-3 años de Xbox Live al precio que está ahora y me valdrá para después como pasó con la Xbox 1 y la 360 ¿no? eso sería un poco tontería lo que sí decir que ahora Microsoft que ya lo pone en Xbox 360 y que seguirá en la One es el Premium que tú tienes ya el Gold el Xbox Live de pago y te da como el Playstation Network Plus juegos gratis cada mes y empieza ya ahora mismo creo que empieza no sé ahora ya en verano y te dan ya en el primer mes Halo 3 y Assassin's Creed 2 y eso es lo que mantendrán en Xbox One ¿no? ¿qué más? ah sí me olvidaba va a salir el link de lanzamiento va a ser en 21 países y solamente se podrá jugar la consola en esos 21 países intentaré poner en la descripción los 21 países pero hay países que la verdad la ausencia de ellos es bastante llamativa y no podrás jugar como te hace falta un check online te chequeará donde estás y si no estás en ese país jugando no podrás jugar no te dejará jugar eso por lo menos lo que se ha dicho ¿no? lo cual eso sí que también personalmente me aventuro a decir que es una grandísima cagada porque mucha gente hay por ejemplo Sudamérica solamente en Brasil Centroamérica solamente en México Asia no lo sacan de lanzamiento la consola la lanzan en 2014 o sea Asia no se podría África no se podría Media América no podría ¿no? Europa países como Portugal y Grecia no podrían no sé eso haya Microsoft pero eso a mí personalmente sí que me parece un poco para de esa manera ¿no? pero bueno que lo sepáis por ejemplo si estáis un país sudamericano pues por ejemplo sois venezolanos no lo compréis en Estados Unidos o por otro país porque no vais a poder jugar básicamente no tiréis el dinero vale otra cosa interesante es que ya va Cloud Computing que básicamente es que la nube la nube la famosa nube que va a tener la consola va a ayudar en la computación en el cálculo de en los videojuegos esto poco se sabe no se sabe cuánto ancho de internet necesitarás pero bueno es algo interesante y a ver cómo lo llevan a cabo la verdad la idea es muy 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 interesante ¿no? y por último decir que la consola se sabe ya que costará 500 euros 500 dólares y que lo que llevará la consola Kinect un año de Xbox Live y un mando si tú compras el día de lanzamiento con una grabación o sea con un grabado que pone Day One 2013 se habla de los rumores de que podría llevar dos mandos pero creo que no que no lo va a llevar porque siguió por ahí a la caja y demás que está por aquí en el vídeo y no se ve no se ve y que lleve dos mandos y básicamente esto ah bueno me olvidaba no es región free tiene la región bloqueada como le pasaba al Xbox 360 vale eso es la Xbox One pasemos ahora a la Playstation 4 la Playstation 4 lo principal y más llamativo es que en online para poder jugar será de pago es el Playstation Network Plus lo que tenía antes en la Playstation 3 que te daban juegos acceso a betas tal lo mantendrán pero te hará falta ese Playstation Network Plus para poder jugar online tal como pasa con el Xbox Live ¿no? costará creo que más o menos lo mismo que Live andará sobre los 5 euros al mes unos 60 euros al año más o menos y bueno algunos juegos según Sony no hará falta este servicio como puede ser el Drive Club que sale de lanzamiento y es un juego free to play y los dan con una consola con el PC Network Plus porque no tiene un online en tiempo real no te enfrentas a tiempos contra otros coches pero sus tiempos en Fantasma y demás ese tipo de juegos pues que no van a necesitar el Playstation Network Plus pero que sea en online en tiempo real sí y si por ejemplo un juego como Final Fantasy 14 o juegos online masivos que tengan pago a mayores por cada mes pues esas cosas de la editora si te cobran cada mes aparte el juego por jugar online te lo va a poder cobrar esto también pasa en Xbox no es algo de Playstation 4 bueno según Sony sí que se podrá cambiar el disco duro interno y el préstamo y la segunda mano según Sony el préstamo va a ser como siempre y la segunda mano dijeron que iba a haber segunda mano no como Microsoft pero después un CEO de Sony dijo que también queda a mano de las editoras que si las editoras quieren bloquear un juego en segunda mano lo van lo pueden bloquear y la verdad pues esto es un poco llamativo que al final según las compañías tienen el mismo o sea que ellos no van a hacer nada que van a dejar segunda mano compra bien de segunda mano y que lo dejarán en mano de las editoras la pregunta es ¿qué harán las editoras? ¿se lavarán las manos y no querrán saber nada del asunto o aprovecharán e intentarán a lo mejor no son de segunda mano sino volverán con los famosos pases online y esas mierdas que hace poco los dejaron a lo mejor se animan y por desgracia vuelven a ponerlos esperemos que no y por último la Playstation 4 si tiene DRM free o sea si no tiene bloqueo regional aunque Sony volvió a decir que si una compañía si una editora quiere poner bloqueo regional podrá ponerlo pero de que principio ellos no lo van a poner y que no habrá problemas por eso básicamente es esto lo que se habló hasta ahora recordad esto va a ser publicado el día 14 de junio si lo veis después y sacaron más información pues bueno más información que habrá después o sea esto es a día de hoy lo que se sabe y la información más o menos aclarada de muchos puntos que había bastantes dudas o veía yo bastantes dudas ¿no? respecto a los datos técnicos de las consolas os he puesto durante el vídeo un gráfico para que más o menos una comparativa no me voy a meter en eso porque la verdad tienen arquitecturas muy parecidas pero tienen unos aspectos que como es la gráfica el cloud computing del Xbox Live y la memoria la memoria RAM que cambia y habrá que ver cómo sacan partido las desarrolladoras a cada uno de los dos sistemas ¿no? pero en principio tienen sistemas muy muy parejos creo que son las consolas que más se parecen hasta el día de hoy porque emulan mucho la arquitectura de PC bastante ¿no? y bueno yo creo que esto es bueno para todos mejores conversiones de PC mejores multiplataformas pero bueno eso da para otro vídeo ¿no? espero que os haya gustado que no os haya hecho ningún lío y repito si hay alguna duda o queréis comentar lo que os ha parecido uno de estos puntos en los comentarios educadamente os animo a hacerlo y nada chavales espero que os haya gustado y nada nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!